Muy buenas a todos, soy Dejiko y vamos a partirnos la caja, bienvenidos a Basket and Ball, en el episodio anterior me pasé estos dos niveles, no dos o tres, no sé que era, o sea que se podía parar el tiempo, que bueno me voy a pasar uno así más o menos para que lo veáis, era algo así como pim, pam, y luego pues intentar meterla así, y bueno pues eso, era este, luego el 20, que era pues eso, el que me... así, y luego pues el que os acabo de enseñar, y pues este que era más o menos lo mismo pero jugando con el fueguecito, es decir que hacías así un poquito, luego se quemaba, me había salido muy guay el vídeo, le había llamado pelotencio ahí, no sé, me había salido, me había salido bastante guay el vídeo pero no... se me deleteó, se me eliminó y no pude hacer nada antes, así que nada, me estaba intentando pasar este, que se me quedó varias veces a punto de estar en el agua, con lo cual pues este por mí, ya está, y ahora tenía que llegar pues... ahí está, pues esto había que hacer, y ya pues a partir de aquí creo que no hay que hacer mucho más... pero que ya estabas tío, pues eso, madre mía, si es que eso... bueno pues eso, había dicho así algo como que no tengas depresión, que... o que aguantara, también había dicho, aguanta más tío el fuego, porque se me estaba, como digo, quedando a... se me estaba quedando a... a nada, el personajillo... se me estaba quedando a nada de, pues encontrar el agüita, entonces... en ese momento, yo ya le dije, tío, pues es que tienes que saber, porque tú haces deporte de riesgo, yo no hago deporte de riesgo... y... ya que tú haces deporte de riesgo, pues tendrás que apechugar con las consecuencias, y me puse así... sinceramente, muy guay, muy guay el... el vídeo me quedó, pero... pues hay veces en la vida en las cuales tenemos que jorobarnos... y, pues, eh... en este caso yo, mejoro, eh... no sé dónde está la otra estrella, Luke... dónde está la otra estrella... ahí, vale, 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 vale... ya lo tengo... lo tenemos... ya está... mientras que no te caigas, amigo volencio, pues... me parece perfecto... ¡soy subnormal, tío! vale, a ver... en teoría se viene para aquí y luego se va... es decir, ahora... se baja... no me seas guarriboncio, tío... que no grites así, tío... qué... molesto, de verdad... me molesta, de verdad, eh... me molesta bastante ese grito... ese grito, tío... es muy, muy... molesto... es muy, muy... molesto... es demasiado molesto... con el resto... tú gritido, digo... pero demasiado, eh... no te imaginas tú cuánto... pero si ya estás con el A desde el principio... o sea, no me grites A, tío... yo ya lo he dicho... que es un deporte de riesgo... yo... no hago deportes de riesgo porque no me gustan... sin embargo tú... pues tú deberías... eh... empezar ya un poco a... soportarlo más, ¿sabes? o sea, que... que vas a tener agua... que vas a tener tu recompensa, tío... o sea, si me dices que en algún momento no vas a conseguir tu recompensa... todavía te lo agradezco, ¿vale? digo, bueno... pero que vas a tener agua... vas a tener agua... porque lo digo yo... porque si no tienes agua me vaya... así que como vas a tener agua... cállate ya... me dejas de ser tan... repelente... y pues... no pasa nada, tío... no pasa nada... yo te lo explico... gracias... y de nuevo lo mismo, tío... de nuevo lo fucking mismo, tío... me está poniendo de un nervioso la mierda el grito ese tío... pero no te imaginas cuánto, eh... o sea, es como... métete ese grito por... por donde te salgan las narices... pero no las repitas, tío... o sea... métete tu dolor... pues... en... en la vida... venga... vale, ya lo tenemos... ya está, tío... sólo... había... que aguantar un poco más... sisquis...